Bueno, hoy voy a hablar con el micrófono acá en la mano porque en total es una vocación especial, no quería mover todo acá para poner el micrófono específicamente. Como habrán leído en el título, sí, muchachos, me hicieron pelota la cuenta de Instagram, me la hicieron mierda, no sé quién, Instagram, Don Instagram, el señor Instagram, Pedro Instagram. Pasó algo que le pasó a muchos youtubers también. El día que detonó todo, por así decirlo, fue hace dos días que estaba dando un par de likes, sí, viendo un par de fotos y pimba, me volvieron a bloquear la cuenta. ¿Qué pasa? Porque estoy shadowbaneado. Esto le pasó, como decía antes, a muchos youtubers. Estoy shadowbaneado. Se ve que a Instagram no le gusta mi manera de usar Instagram, se ve que a Instagram piensa que soy un robot, se ve que ahí no importa, ¿sí? La cuestión es que me joden la vida y cuando yo subo una foto, cuando subo un video o cuando subo un par de historias, no le llega a toda la gente que le tendría que llegar. Le llega a los que ya están acostumbrados a ver mis cosas, le llega a la gente que está pendiente por ahí del canal y de las historias, pero no llega a nuevo público. Entonces, básicamente estamos estancados y perdiendo seguidores. Esa cuenta la amo porque es mi cuenta, o sea, es hermosa, pero nos sirve, la verdad que nos sirve si estamos parados y no puedo llegar a un nuevo público. Así que tomé la decisión de crear una cuenta nueva de Instagram. Básicamente, creé una cuenta nueva de Instagram, que la estoy dejando por acá, ¿sí? Para que la leas y vayas corriendo, por favor, a seguirme. ¿Qué quiero contarles con todo esto? Que mi cuenta Mugor va a morir, no. Mi cuenta Mugor no va a morir, va a quedar ahí. Será para amigos, por así decirlo, para la gente que ya me está viendo. Pero tengo que pedirles un favor, por favor. Toda la gente que me está siguiendo en Mugor y que le interesa mi contenido y que me ve, por favor, vaya y sígame en esta nueva cuenta. Mugor2-YT. Por favor. Porque básicamente ahí vamos a empezar de cero, ¿sí? Entonces quiero que mi público se traslade a esta cuenta porque acá vamos a empezar a subir las historias. Acá vamos a subir videos nuevos. Acá vamos a subir posteos nuevos. La otra cuenta va a estar en stand-by por ahora, ¿sí? Esta cuenta va a hacer que crezcamos todos juntos, ¿sí? En la otra, lamentablemente, ya no se puede. Así que, por favor, si estás viendo este video y me seguís en Mugor, en mi cuenta original, anda y seguime a mugordo-YT, ¿sí? Anda y seguime a esa cuenta que es la cuenta que voy a estar usando. Y si es el primer video que veis de mi canal o estás viendo esto y no me seguís en Instagram, anda directo, directo a seguirme a mugordo-YT. Esas son las nuevas, chicos. No quiero hacer un video más largo. Cuando estén viendo esto por ahí, estoy editando o renderizando el video que voy a subir un poquito más adelante. Así que sí, este no es el video de hoy. Es solamente informativo, ¿sí? Más tarde tienen un videito nuevo para que se caen de risa. Nos vemos, muchachos. Chau, chau. 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 Chau.